Bien, un saludo allá a nuestros colegas en los estudios centrales. Efectivamente, falta muy poco para que comience la fiesta de los play-offs aquí en el estadio José Ramón Cepero de Ciego de Ávila. Quiero decirles que nos ha llamado muchísimo la atención. Han hecho un trabajo tremendo para que se convierta en un momento muy especial. Fíjense en las gradas, como se están ubicando zonas dedicadas a la gastronomía dentro del estadio. Han estado acomodando, pintando las gradas. Entonces, realmente se va a convertir en un momento muy especial. Por cierto, que Rodolfo está en el Rayfield, donde se está ubicando. Ustedes saben que aquí es un estadio pequeño y el Rayfield siempre ha sido una deuda. No se ha podido terminar la grada. Bueno, pues hoy hay una sorpresa. Para si usted es avileño, está cerca del estadio y puede llegarse, desde ahora le adelanto que puede venir para acá. Rodolfo, vamos contigo. Bueno, estemos en el José Ramón Cepero de Ciego de Ávila. Es un hervidero, es una verdadera locura para bien esto que se está viviendo. Tenemos, gobernador, con su permiso, tenemos aquí a Tomás Alexis Martín. Y voy a decirle, esto es casi improvisado. Los cogimos a toda la dirección de la provincia, tanto de gobierno como partido, al pueblo que está trabajando en función de algo que hacía rato se estaba tratando de lograr. Y es, aunque sea portátil, una grada en toda esta zona del Jardín Derecho. Bueno, ¿qué está haciendo Ciudad Ávila que veo que este estadio está creciendo? Bueno, el crecido principal de nuestro estadio es tenerlo bien bonito. De las tareas principales yo creo que tiene que estar acogedor. La gente tiene que venir a ver, a disfrutar de un buen espectáculo, pero también tiene que venir a un lugar limpio, organizado, con una oferta de la gastronomía, de todas las potencialidades que tenemos en el territorio y a la vez de los anhelos principales, tener una posibilidad de que el estadio, no tengamos personas que no puedan entrar al estadio. Que todo el mundo pueda entrar y en este lateral tenemos de manera portátil o provisional un nivel de grada donde alrededor de mil personas más pueden tener el lateral que no tenían ninguna posibilidad para que pudieran las personas tener el visionado del juego de béisbol. Pero esto nos da la oportunidad en primera de respetar a nuestro pueblo y a nuestro público que nos los ha pedido durante mucho tiempo. Y ahí está la misión. Ya hicimos un proyecto que vamos a reordenar lo que estaba concebido a partir de limitaciones que tenemos con algunos recursos, principalmente de acero, tres cuartos, cinco octavos para las gradas. Pero ya se hizo el proyecto, lo tenemos y en los próximos días vamos a montar las gradas definitivamente, aunque futuramente no tenga el techo o se lo pongamos. Pero ahora va a disfrutar Ciego de Ávila de sus gradas en el lateral derecho para que no haya nadie fuera del estadio, todo el mundo puede entrar. Y además vamos a hacer un buen espectáculo luchando siempre por la victoria. Bueno, haciendo realidad los sueños, que es lo que se pretende. Sí, a Tomás, que sé que están ahí a pie de obra. Nosotros vamos a seguir enseñándoles lo que está pasando aquí en el José Ramón Cepero. Y sí se puede. Bueno, solamente algunos minutos para que comience el playoff en el estadio José Ramón Cepero. 1-1 Mayabeque frente a Ciego de Ávila. Están todos invitados. Los esperamos a las 2 de la tarde. Saludos reiterados a nuestros colegas allá en los estudios centrales.